Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las últimas noticias desde España. Como bien sabéis, en algunos lugares todavía es festivo, como es en nuestra comunidad valenciana. Este lunes se considera festivo por tener ayer, un domingo, el día de Pascua. Domingo de Pascua y este festivo se pasa a hoy lunes, pero no en toda España son festivos y en algunas zonas la gente ya ha vuelto a sus trabajos, a sus labores habituales. Pero aquí seguimos de fiesta un día más. Mañana todo vuelve a la normalidad. Y hoy os traemos tres noticias desde España que merece la pena saber. La primera noticia va a ser sobre las dichosas llamadas comerciales. El año pasado, en otoño, ha entrado en vigor una nueva ley que supuestamente prohibía ese tipo de llamadas spam indeseadas a los teléfonos de muchas personas que vivimos aquí. ¿Qué ha pasado y si se ha solucionado el problema? Os adelanto ya de que no es el caso. La segunda noticia va a ser un pequeño update, una pequeña actualización sobre cómo están los precios de la fiesta de la compra a día de hoy, qué precios para qué productos van a subir durante esas próximas semanas y por qué. Y también la situación general con la inflación y con los costes en España. Y la última noticia va a ser sobre los estudios en las universidades. Una curiosa estadística que nos pone en una situación un tanto interesante porque contradice totalmente lo que hace falta ahora mismo en el país. Así que empezamos las noticias de hoy. La primera noticia que quería compartir con todos vosotros es sobre las empresas que siguen haciendo las llamadas comerciales o también llamadas, llamadas spam, que tanto ponen de los nervios a muchísimas personas. Cada vez que uno está en el trabajo, que intenta dormir la siesta o se duerme por la noche o por la mañana muy temprano, antes de que se levante incluso, cuando va a comer, cuando va a la ducha, cuando tiene un momento de relax o está haciendo algo importante, llegan estas llamadas al teléfono. La gente obviamente al no conocer el número, porque muchas veces ya son números móviles no fijos, han aprendido y ya no llaman de teléfono fijo, por desgracia. La gente coge la llamada porque muchos tienen teléfonos de trabajo y piensan que es un cliente. Muchos tal vez piensan que es alguien que todavía no tienen grabado, pero están esperando una llamada y lo cogen. Y por desgracia, al otro lado de la llamada les están diciendo buenos días, mi nombre es, no quiero decir el nombre por si alguien lo tiene, se va a ofender, pero mi nombre es este, este, le llamo para ofrecerle una buena cobertura de telefonía y un internet con velocidad súper rápida, no sé qué cosas así, ¿no? O le llamo para mejorar su tarifa actual de telefonía móvil o le llamo para mejorar su tarifa de la luz, cosas así, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de la gente pues cuelgan, se enfadan después porque les han quitado de algo que ellos han estado haciendo por nada, por unas llamadas de spam. 9 de cada 10 personas que viven aquí en España confirman, según la organización de consumidores aquí en España, que siguen recibiendo este tipo de llamadas a pesar de que salió esta ley, que salió el 30, no en otoño, incluso en verano, me parece, el 30 del 6 del año pasado, ha entrado en vigor la nueva ley que se llama, atención, ley general de telecomunicaciones. Prohíbe llamadas no solicitadas, ¿vale? Y un casi 57,5% de los consumidores han pedido que no les llamen más veces, ¿vale? Que no les llamen más, han cogido el teléfono, han dicho, no están interesados, que no les llamen más veces. Pero siguen recibiendo llamadas existentes de la misma compañía por el mismo motivo. Es que no se puede, la gente se ingenia ya y cogen tanatorio, o tanatorio, dígame, o yo qué sé, pues cualquier otra cosa, policía, algo, para que les dejen en paz, ¿no? O dicen que es un negocio, que algunas veces es verdad, para que les dejen tranquilos, pero siguen llamando cada cierto tiempo. Es acoso. Yo entiendo que tienen que vender, lo entiendo perfectamente, es como otro negocio más, pero de decir que si la gente te dice que no está interesada, deja de llamar, deja de acosar, ¿para qué? Tú te evitas a que a ti te griten y que te digan cosas que no son agradables de oír, porque la gente ya no puede más, está muy cansada con ese tipo de llamadas. Y la gente evita de perder su tiempo. Es que pierdes el tiempo que podías llamar a otra gente que realmente podría estar interesada. No sirve de nada. Además, ahora muchas veces, lo que hacen es, la gente dirá, vale, es que yo estoy en la lista de Robinson, no me puedes llamar. ¡Qué error! Aunque la persona esté en la famosa lista Robinson, a una si las empresas buscan trabas, buscan huecos legales para poder llamarte. ¿Cómo lo hacen? Sigue habiendo muchas empresas que, por ejemplo, la gente no lee los contratos del todo o los miran por encima y se acabó, ni los leen, tan siquiera los abren y aceptan. Y dentro del contrato puede haber cláusula que diga que está permitido cesión de datos a terceros o que la misma compañía puede mandar publicidad o ofrecer algo. También, a día de hoy, cada vez más y más vemos, incluso en periódicos online, que eso es muy fuerte, periódicos online, algún tipo de página donde queréis leer algo, les dicen, acepta los cookies y cuando le da a denegar, le dice, de acuerdo, o acepte los cookies y continúa, cookies o cookies de terceros también, o paga esa cantidad de dinero y no tendrás cookies. ¿Qué pasa entonces? Que si yo acepto los cookies, automáticamente ahí dentro está metida la cláusula que pueden ceder mis datos a terceros por temas promocionales o pueden usar ellos por tema de promoción mis datos. Y si pago, entonces no los usan. No nos dan opción, digamos, nos dan opción entre si paga o lo tienes gratis, pero tienes que ceder los derechos. No te dan la opción de no cederlos y aún así seguir usando los servicios. No creo que es justo, no creo que debería ser así, pero es la nueva moda que estoy viendo en varios negocios, sobre todo periódicos, lo he visto, y no me parece del todo justo. La gente debería tener el derecho de elegir si quieren recibir publicidad o si no lo quieren hacer. Bastantes ya datos cedemos en internet y en todas partes cada vez que nos registramos como para todavía que nos fuercen a hacerlo más y fuercen a recibir una publicidad que no deseamos muchísimas de las veces. Decidme lo que pensáis vosotros. ¿Tenéis algo así en vuestro país? ¿También os acosan por los teléfonos? ¿O es todo mucho más civilizado y no existe, digamos, esta forma de llamar constantemente a la gente? Por estadística general, la gente recibe a veces incluso más de 10 llamadas al mes. De media son como 4 o 5 y cada semana prácticamente está llamando a alguien a una persona. No debería ser así. Si no quieres publicidad, debería ser de libre elección. Sí o no. No es del todo justo. Además, es bastante molesto. La siguiente noticia que os quería compartir es sobre los precios. Aquí en España a día de hoy entramos en abril ya. Ya hemos pasado los tres primeros meses, el primer trimestre del año. Ya se acabó. Qué rápido pasa el tiempo. Madre mía. Y vamos a ver cómo están los precios. A día de hoy, si queréis, por cierto, saber los precios concretos de todos los productos aquí en España en supermercados diferentes, en nuestro canal familiar, Emigrar con Ana Vlogs. Se llama así. Puedes poner Emigrar con Ana y Vlogs y os llevará directamente a nuestro canal. Es algo más informal, es familiar, es donde enseñamos la vida aquí en España como es. Y cada cierto tiempo, al menos una vez por semana, cada dos semanas, como muchos, solemos hacer compras semanales. Y les enseñamos. Tenemos vídeos de Aldi, vídeos de Lidl, de Mercadona, de Consum, diferentes partes de Mendoza, para que podáis ver cómo están los precios en estos supermercados. Y además, os mostramos el precio por producto, no por toda la compra global que hayamos realizado. Y aparte de eso, obviamente, se puede ver que la inflación todavía sigue en positivo, está como en un 3% de más o menos, ahora mismo en abril. Y significa que los precios siguen subiendo en menor ritmo de lo que hacía anteriormente, pero siguen subiendo. El precio de aceite de oliva, obviamente, es lo que más ha subido. La botella, más de 10 euros en muchas partes de aceite de oliva virgen extra, sobre todo, de calidad mayor. Calidad menor se puede coger, obviamente, por debajo de 10, 6, 7, 8 euros. Pero calidad mayor, el precio es el que es por la escasez de aceitunas de olivas de buena calidad en muchas zonas por la sequía, por climatología, por diversos motivos. Pero no es lo único. También ya se han recibido alertas desde países de origen donde, por ejemplo, se cultiva el cacao o donde se cultiva el café, el grano de café. ¿Por qué? Porque también debido a diferentes problemas climáticos va a haber escasez de la materia prima. Esto implicará de que la producción tanto de chocolate como café, seguramente no es inmediato, pero en unos días va a subir de precio y se verá impactado en los precios finales en los supermercados donde también subirá. Si el precio de materia prima obviamente está subiendo, lógico que el precio del producto final también va a subir. Y no será solo todos los productos en general, sino que, vale, el chocolate tal vez no sea un producto innecesario para vivir, pero mucha gente toma café para despertarse, para coger energía, para trabajar mejor o concentrarse. Y el chocolate es necesario para el sistema nervioso, un buen chocolate para el sistema nervioso, para el estrés es una estupenda opción, es algo necesario realmente, creo. Por lo tanto, va a haber más productos que subirán de precio, aparte de todo lo demás que ya está subiendo poquito a poco. Sube también el IVA del gas, ya subió el IVA de electricidad, por lo tanto, tal vez vosotros habéis podido comprobarlo o vuestros familiares, amigos que viven aquí. Nosotros también lo hemos podido comprobar que ha subido el IVA y ha subido, obviamente, el precio final de la factura de cara al consumidor final, que somos nosotros la gente que vivimos aquí, gastamos electricidad. También va a subir ahora ya el precio de gas, pero no el precio de gas como tal, sino la factura final. ¿Por qué? Porque sube también el IVA del 10% al 21%. Así que la factura de gas también la veremos incrementada, ¿por qué? Porque suben los impuestos. Mucha gente, sinceramente, aquí en España ya está harta, podríamos estar hablando de impuestos muchísimo tiempo, pero lo cierto es que hay impuestos muy parecidos o idénticos prácticamente que se están cobrando. Hay impuestos que se venden desde la casa, un impuesto que si la traspasas como herencia es impuesto, que si es una donación es impuesto, que si cualquier cosa es impuesto, 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 impuesto. Todos son impuestos. Obviamente la gente dirá, vale, pero es que de impuestos se sostiene la seguridad social, de impuestos se sostienen las pensiones, de impuestos se sostienen las carreteras, los colegios, educación, etc. Sí, lo sabemos, lo sabemos perfectamente, pero también es cierto que si no hubiera tantos ministros, si no hubiera tantos políticos que no hacen nada o al revés, empeoran las cosas, si se quitara muchas cosas innecesarias que existen a día de hoy, España podría existir con muchos menos impuestos de los que estamos pagando ahora mismo. Eso es segurísimo y eso lo dicen muchísimos expertos, no solo nosotros, eso lo dicen expertos en economía, en desarrollo, de países en política, lo entienden y lo saben, pero la situación es la que es tristemente, tenemos muchísimos impuestos y aparte de eso, obviamente la gente vuelve a tener algo más de poder adquisitivo, tienen más estabilidad laboral en muchas de las ocasiones, lo que es bueno, no todo es negativo aquí en el país, no lo estamos diciendo, no, hay cosas muy positivas obviamente, como la estabilidad laboral que poco a poco la gente está ganando a día de hoy, pero aún así los precios están subiendo y ya uno tiene que ingeniarse, digamos, buscar dónde invertir a plazo medio o largo para el poco dinero que tiene que en el futuro no le valga más de lo que vale ahora, justamente por el tema de la inflación, están intentando salir adelante, recortar los gastos donde podemos recortarlos porque si no la situación se hace un poco complicada, al no ser que uno radicalmente cambie de rumbo a su vida encuentre un trabajo donde le pagan mucho más o estudia algo y cambie totalmente de profesión o monte su propio negocio y que sea un éxito, es complicado con el mismo nivel de ingresos ahora mismo estar gastando lo mismo que antes es imposible, el coste de vida ha subido bastante al igual que en muchos otros países, pero los precios más o menos están así, el pescado ya no sube tanto se puede encontrar algo de oferta también, carne, no hemos visto grandes subidas de momento también se ha estancado, fruta y verduras si vais al mercado tiráis de ofertas también se puede encontrar por un buen precio, la cuestión es no coger las cosas al carro a lo loco sino comparar los precios, mirar las ofertas, marca blanca, ir al mercadillo y entonces es un poquito más fácil y barato no cabe duda y la última noticia que quería compartir con todos vosotros es sobre los estudios en las universidades, algo muy curioso está pasando en España, ya sabéis que hace tiempo hicimos un vídeo donde os hemos estado comentando si vale la pena a día de hoy estudiar en la universidad o no aquí en nuestro país y lo cierto es que mientras que siguen existiendo obviamente bastantes profesiones que requieren un grado universitario que requieren cuatro años o más de estudios para poder ejercer en esa profesión como por ejemplo abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, psicólogos, psiquiatras, diferentes tipos de médicos en general, gestores administrativos también y muchas otras profesiones que requieren esos estudios para poder ejercer o trabajar en ese trabajo en concreto pero después hay otros que no hace falta por ejemplo para ser un enfermero no hace falta puedes hacer una formación profesional para ser ayudante del veterinario tampoco hace falta para profesores si tienen que estudiar una carrera universitaria pero todo lo que es tema de turismo no hace falta marketing tampoco va a hacer falta sinceramente concursos y con formación profesional ya perfecto ventas inmobiliarias seguros muchas muchas cosas que no les hace falta una carrera universitaria aún así fijaros en la última estadística que la tenéis por aquí estudiar en universidades universidades privadas multiplican por 12 12 veces ¿vale? por 12 su matrícula mientras que las públicas tienen un 22% menos de alumnos esto es algo muy curioso y obviamente sigue desde años atrás desde décadas atrás cuando igual que en mi país nos decían tienes que ir a la universidad a estudiar una carrera porque si no no llegarás a nada era como algo muy prestigioso era como algo que tenías que hacer para poder tener un futuro ¿no? sin eso no había futuro es lo que nos decían aunque realmente no es cierto según lo que tú quieras hacer en tu vida y aquí sigue pasando más o menos lo mismo mucha gente sobre todo según la profesión o según los padres deciden ir a estudiar en la universidad pero universidades públicas pierden muchísimos alumnos sobre todo las privadas son las que tienen la gran mayoría 12 veces se ha incrementado fijaros en las cifras ¿por qué está pasando? primero universidades privadas obviamente son algo más caras pero tienen más facilidades de pago se puede pagar o a plazos o a diferentes formas y esto puede ser algo más atractivo también las modalidades las universidades privadas suelen tener más opciones de estudios semipresenciales o incluso online esto es algo que atrae muchísimo a las personas porque viviendo en un lado puedes aplicar a muchas universidades que están incluso lejos de ti y puedes estudiarlo online puedes estudiar tu carrera online solamente ir a examinarte en un lugar concreto o incluso a veces hacer exámenes online es una forma estupenda si tienes familia si no te puedes desplazar todos los días o si tienes un trabajo pero quieres ir sacando la carrera a la vez por eso es tan atractivo universidades públicas prácticamente no suelen ofrecer esas opciones o muy muy poquitas así que la gente se anima con universidades privadas también alguna de las causas principales podría ser que hay mejor tecnología no estamos hablando de dónde se hacen las prácticas ni nada de eso estamos hablando de pizarras digitales de últimas tecnologías novedades a la hora de la enseñanza muchas veces universidades privadas obviamente tienen más fácil acceso a este tipo de tecnología ¿por qué? porque universidades públicas pues tienen que esperar la subvención tienen que aprobarlo tienen que dividirlo como que el proceso es mucho más largo universidad privada tiene fondos suficientes lo aprueban se compra y se instala se acabó es así de simple al igual que los colegios privados aquí en España suelen estar mucho mejor equipados que colegios públicos al menos en nuestra zona es la realidad es lo que hay ¿de acuerdo? es así porque colegios privados tienen mucho más dinero que les entra 600 euros por un niño al mes en primaria ya me diréis entonces suelen tener ese poder adquisitivo ese poder de poder gastar invertir cambiar mejorar las cosas mucho más rápido que un centro público que depende del estado o por ejemplo un centro que depende de iglesia lo que sea así que estos pueden ser algunas de las opciones el por qué los motivos el por qué la gente elige universidades privadas pero yo creo que es más por comodidad por diferentes plazos por diferentes modalidades de pago por poder estudiar online o media distancia semipresencial y tal vez incluso por una oferta algo mayor a la última seguramente este sea el caso pero sigue habiendo muchísima gente que va a la universidad y no solo estoy hablando de aquellos que acaban de terminar el colegio el bachillerato se han examinado y van a seguir estudiando sino también de la gente como yo por ejemplo que continuamos estudiando después de tanto tiempo para mejorar nuestros conocimientos o adquirir nuevos conocimientos en cualquier materia así que incluso después de los 25 después de los 30 después de los 40 hay gente que se saca carrera universitaria desde cero online y tienen la opción de poder mejorar su calidad de vida o poder mejorar su poder adquisitivo y ofrecer mejor calidad de vida para su familia muy curioso pero universidades triunfan sobre todo las privadas aquí en España aunque es cierto que no es lo que más hace falta el día de hoy sino formación profesional pero sigue habiendo muchísima demanda para las universidades hasta aquí las noticias de hoy espero que les haya resultado interesante e informativo gracias por estar con nosotros y nosotros nos vemos este miércoles aquí en el canal y vamos a publicaros un vídeo especial ayer pero como fue el domingo de Pascua no lo hicimos porque es un día para estar en familia y pasar un tiempo de calidad pero este miércoles sí se va a publicar es un vídeo muy especial sobre compra de coches tanto de segunda mano como nuevos aquí en España y esta vez vamos a tener una entrevista con un concesionario muy importante de nuestra zona donde vamos a ver los precios de diferentes vehículos veremos también cómo es comprar un coche en efectivo o comprar un coche con financiación y mucho más todo lo que debéis saber lo sabréis en este vídeo no os lo perdáis activar las notificaciones y suscribiros si todavía no lo habéis hecho nos vemos entonces adiós gracias gracias Gracias.